Bueno, ahí te aprendí a pensar, ¿qué te sabe, Cucullo? Me separa, ahí te aprendí a pensar. Cucullo, ¿por qué has llegado a muchas frases y se ha visto cómo diga? Vale, muchacho, que yo vivo estudiando. ¿Qué le está pasando, viejo? Oye, a usted. No hay problema, no hay problema. ¿Qué, Cucullo? Yo voy a Cucullo, por lo cual yo me voy a dar a usted. ¿Oye yo? ¿Eh? Yo voy a Cucullo, por lo cual yo me da más viejo. ¿Le digo por qué? Porque tengo que tener todo chivado. ¿Qué tú estás leyendo ahora? ¿Sí o no, viejo? Viejo tiene 100 años, pero estoy chivado. No, mira, no es que él me hace. Él le repite. No es que yo sé, coño. Él sabe que yo la estoy tirando fuerte. Tú la estás tirando. Yo tengo trillones de manas en la ocupación. No creas que yo soy un pendejo. Yo tengo trillones de manas. Tú ves que la familia mía me cae arriba todo. Yo no tengo que dejar puesta el cuerpo. Sí, pero usted ve que yo... No es que usted ve. Yo no lo voy a hacer. 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 Yo no lo he notado más. Yo no lo voy a hacer. 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 Oye, dice, y cuando yo dije un par de cositas, ¿ve? Nada más se hacía, los ojos. Como quien dice, asombrado. Como quien dice guía. Asombrado. Yo piensa que un hombre está hablando. Yo ni me asombrado ni con el diablo. Cállese. Ni con el diablo me asombro yo. no discuta bien en esto yo estaba con un historiador de coño hablando, escribiendo un libro que yo lo he ayudado oye, oye no, no, pero siéntese aquí tú tienes que mamar con huevo tú quieres que te, te, te vamos en de huir en de huir, en de huir en de huir, en de huir en de huir, en de huir en de huir en de huir en de huir yo tengo un libro de pero usted lo ayudó yo lo ayudé pero será no, no usted lo ayudó a hacer compañía usted cree que yo soy un mamar huevo y usted vive equivocado y usted se va a llevar una sorpresa en vía un huir, pero ella no está en vía y yo le he dado los informes de la serie oye a usted, usted chivado no, no, los informes de la historia oye pero, pero César Arturo sabe eso más que cualquier tú crees que lo sabes tú crees claro yo voy a hablar dígale a César Arturo que no me puede cállese y no se ponga a hablar nieta usted está adivinando oye que yo adivino una verdad que César Arturo Abreu mire muchachos gente de diferentes países viene donde es para que él le hable sobre la historia de la vega de la vega vieja adiós pero pero mira muchachos ve lo que es es el Arturo Abreu Bicho Castillo Alejandro Ayala yo conozco mamá huevo mamá huevo repito 500 veces yo conozco de Arturo hijo de Kiko Abreu si entiende ve no hable culo yo lo conozco más que tú claro no hable pero el problema es que usted se no conoce la sigla más que yo oye y se está dando el bombo me doy el bombo este es el 27 yo conozco la sigla entera se está dando el bombo que sabe de qué manera que se hace el tú oye no hay no hay no hay no hay no adiós pero vea esta rata pidaña yo soy el que estoy hablando los restos hay que sepan aquello de las siglas los restos de las siglas de las siglas de los restos de eso entiendas que ama el diablo no lo llamo y échame a cualquiera que ya no lo voy a y después te vas a conmigo es que yo no le voy a echar a nadie yo lo voy a llamar es para hacerle para que es que tú no tienes que llamar a nadie llame a mí bien yo soy un grifo tú no lo sabes bien te tengo en el punto de mí algo cúo algo cúo pero que dijo que se mal que se mal que es lo que tú quieras que con conmigo que te va a tirar conmigo que te va a tirar para que se lleve el diablo no yo también yo voy a ir claro en mi papá yo voy a ir pero mi dinero a César Asturo no sabe que yo soy la cibua entera si es ve a ver si no le pusieron cosita es una cosa te voy a tirar una cosita yo no me voy a ir aquí porque pues no hablar a esto le pusieron quien dio la cibua quien regaló la cibua pero espérese la tienda la regaló la dio a una persona que la dio vea yo hablo mentira vea el nombre de la cibua ¿sabes por qué fue? por la palmeta yo soy más que tú en mi casa si iban carlata a comer tú sabes que acá no sabes que me estás a comer pero es que tú soy más viejo que tú en mi casa había una mata mira 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 a ver si todavía van carlpitero que está haciendo un hoyo un espaluzo de cosas pero este no me dejó hablar yo no te voy a hablar si yo no sé si yo veo soy más que tú había un aceleradero lo que hacía y tú no lo viste y yo lo vi y eso me dijo que tú yo sé que usted entonces no hables culo ¿quién dio la cibua entera? ¿y en qué año la dio? eso me habla rostrosa mira no hables culo piedra mira vea si tú mirá como yo tú sacaba en el 73 no se lo va a decir en 500 años no lo va a decir no lo va no lo va a decir ¿quién dio la cibua? ¿quién dio la cibua? en 5 millones de años en 5 millones de años no contestes la pregunta no contestes la pregunta no lo pasa tú no lo puedes decir le contesto la pregunta a usted mire no creo en usted porque él ha hablado mentira esa pregunta no la puede decir nadie aquí aquí nadie en la vega lo sabe es por eso yo solo la sé por eso no la sabe atienda atienda yo lo voy a preguntar tú no puedes preguntarle después de que está hablando soy yo ve ve me quito la vida si tú contestes la pregunta para que para que no hable el culo para que no hable el culo y nunca hable lo que tú no sabes oye beba ahí café papá tranquilo no se hace ahí papá no se hace ahí papá que me hace sentir más usted me hace usted me hace agua en los ojos me lo voy a acercar y vea y ya los lagrimones no me dejan ver y ve bien a mí me hiciste dura yo no lo sabía yo no lo sabía yo no lo sabía yo me quito la vida usted quiere ver yo me tiro por el puente ahora mismo mireme eso ni usted está duro sabe que yo la sé vea y no discuta eso porque pierde mireme no es raro mírame en un millón de años puede contestar esa pregunta ni el celular coño no entiendes no discuta conmigo que pierde y lo tengo en casa coño para que me está jugando reventarlo es que usted no me deja llamarlo a llamarlo para que para que te diga aquí en radio tú dijiste que solo sabía tú lo dije a piranga tú sabes que eres tú tú eres un cínico tú eres un cínico tú eres un cínico tú eres un cínico pregúntale pregúntale a por la nación de arte ¿sabes? mira mire no papá no me tratea con eso te pusilo yo antes de no me tratea a mí así papá por mi Dios usted me hace sentir mal papá no me hagas sentir mal a mí papá un saludo para Emanuel Alviso allá en Puerto Rico el hombre que tenía el pecho más grande más arrogante de la República no hay carne entera tú no sabes quién era él tú ves que dice que César y tú no lo sabes entonces no me deja llamar porque tú no tienes que llamar a nadie para que no me conmigo porque tú no tienes que llamar a nadie es a mí que tú tienes que contestarme a mí a mí a mí ¿entiendes? porque yo no llamo a nadie para cuando voy a contestar tú me ves que yo llamo a cular ¿entiendes? aguanta más carne aguántala que yo no como sujeción y cuando yo te lo digo creelo ¿entiendes? tú no sabes que tenía el pecho más arrogante de las Américas es que Dios no lo es no lo es no lo es un saludo para el mandí para el manín 23 mi hermano ya gracias por estar siempre en sintonía con nosotros la yella manía mío de nosotros también saludo bien para el manín 23 el que le mandó la paz y el pico con mi duque ¿cómo te llamas? el manín 23 el manín el manín 23 saludo larga vida para usted y su familia de parte de parte de bienvenido el mejor el cucuyo y quien les habla pero díganle el apodo mío el cucuyo ay cucuyo que diga pero diga yo el métrico porque yo soy mi coño vamos a girar el abodo mío jajaja 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 ay 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 quítate el lujo bueno mi gente gracias por todo ya ustedes saben bien para tu bien para que muchas personas que creen que que nada más es hacer encojonar al viejo no después que nosotros terminamos de grabar somos vea la pasamos vieja bien si ustedes ven que piraña dura uno o dos días sin estar subiendo videos constantemente así es porque el viejo está un poquito malo de salud y lo están llevando al médico porque hay que seguir el procedimiento y ya falta poco para 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 saber una cosa o la otra pero siempre si estamos pendientes y también lo tenemos al tanto de cada cosa que que Dios lo bendiga a todos nuestros seguidores y sigan a Piraña por el 17 y a Cucuyo y al viejo que les habla nosotros lo queremos mucho y deseamos salud para usted y su familia nosotros sin ustedes no somos nadie y por eso lo necesitamos que Dios me lo bendiga a todos y me le dé salud y carga vida la campana seguirnos y hacerle todo en este canal que hay ustedes sigan a Cucuyo Cucuyo de Fuente una página de Facebook locura mundial y hay viejo ¿qué es lo que saben? el enigre es mejor